Una cosa te voy a decir, una cosa te voy a decir que no te he dicho todavía hasta el día de hoy Feliz Navidad, feliz Navidad porque aún no os he felicitado la Navidad desde este canal No ha podido ser, no he tenido tiempo de hacer vídeos, es que en Navidad es muy difícil grabar Y esta serie de equipos en 10 minutos pues merecía reactivarse de alguna forma Y va muy mal, eh, la cosa De hecho ya me estoy plantando seriamente que creo que van a coincidir los resúmenes de equipos 2019 en 10 minutos con los de 2020, ¿vale? Pero bueno, lo especificaremos con títulos muy muy llamativos, ¿no? O de alguna forma para que no os confundáis Pero vamos a intentar hoy por lo menos conseguir hablar de Renault en 10 minutos Si Papá Noel, que ahora mismo está descansando en su casa por después de unas arduas jornadas de trabajo Porque claro, es un cambio, es una locura Porque tú te vas a llevarle regalos a un niño en Kazajistán y no en la misma hora que en Segovia, ¿sabes? Y tienes que ir con el jet lag, bueno, tiene que estar destrozado en su casa Pero si ha pasado por la fábrica de Renault, seguro, seguro que un poquito de carbón ha dejado Un poquito de carbón porque ha sido, yo creo Fíjate lo que te digo, a pesar de haber quedado quintos Que es mi gran decepción de esta temporada Este año en Renault, y de verdad creo que hablo por todo el mundo Por todos los que vimos la temporada pasada por lo menos Creo que todos esperábamos que al menos estuvieran Mínimos cuartos, ¿vale? En una mala temporada que fueran el cuarto equipo otra vez Pero todos veíamos que era la alternativa al Top 6, ¿no? A Red Bull, a Ferrari, a Mercedes, que se podía meter ahí un poquito quizás Al menos con Red Bull por el cambio de motor y tal Y no, y no solamente no han conseguido acercarse a este Top 3 Sino que han perdido contra McLaren y se han quedado cerca de perder con Toro Rosso Es cierto, es cierto, ¿vale? Que ha sido mejor coche que Toro Rosso de forma bastante clara Pero con los dos podios mágicos que consiguieron los... El equipo italiano, pues estuvieron muy muy cerca de quitarles esta quinta plaza Lo cual hubiera sido desastroso para el equipo francés Pero claro, hay un problema de base, ¿no? Que el equipo cliente de Tomotor, en este caso McLaren Que venía de un año horrible en 2018 Te supere con esta solvencia en 2019 Cuando eras tú el que tenía que dar el paso hacia adelante Es un golpe bastante duro para la estabilidad de un proyecto Que no volvió a Fórmula 1 para estar No volvió a Fórmula 1 para saludar La gente de Renault no volvió a invertir en Fórmula 1 Para pasear coches amarillos por la octava o décima posición Ellos vinieron para ganar El objetivo de Renault de estar en Fórmula 1 es para ganar Renault es una de las empresas más importantes del mundo Del automóvil Y es una propiedad de... Incluso en parte del estado francés, ¿vale? Esto... Porque estoy casi seguro de que Francia El país, lo que es el estado francés Tiene una parte de las acciones de Renault Así que es una empresa casi estatal, podríamos decir Entonces, no... El prestigio es muy importante Para Renault Y no hay que volverse locos Es verdad que solo llevan desde 2016 de vuelta Y son 3-4 años en los cuales han estado bien O sea, no han estado mal No ha sido un desastre a temporada de Renault Pero, lo que digo Cuando tu equipo cliente te supera No es McLaren un equipo cliente exactamente, ¿no? Porque no depende para nada de Renault Más allá de comprar en los motores Pero, ya me entendéis lo que quiero decir Cuando te superan con esa solvencia Es que algo estás haciendo tú muy mal Como equipo Algo estás tú gestionando mal Y si me preguntas a mí Creo que el fallo principal Está en la gestión deportiva Y la inversión de recursos, ¿no? O sea, es decir El invertir tanto dinero Como hicieron en un piloto Como Daniel Ricciardo Que no digo que no se merezca Estar en Renault y cobrar lo que cobra Pero que no te puede ganar Con un coche que no está para ganar Es decir, un piloto top Tú lo fichas Cuando tienes un coche muy bueno Y te falta alguien que marque la diferencia Para competir, ¿vale? Eso en ese caso lo puedo entender Pero tener un piloto Con el talento de Daniel Ricciardo Que para mí es sin duda Un top 6 de la parrilla En un equipo Que no puede aspirar A más de ser el cuarto o quinto equipo A más de ser séptimo En una carrera Me parece absurdo Ese dinero Y esto, insisto No es tan fácil como decir Cojo el dinero de aquí Y lo pongo aquí Pero ese dinero Si lo inviertes En mejorar el coche En investigar piezas En estudiar nuevas configuraciones aerodinámicas En fin, en ingenieros, ¿vale? En ingenieros Creo que es un dinero más aprovechado El ejemplo lo tenemos este año con McLaren, ¿no? Este año se han quitado de encima El tremendo salario Que tenía Fernando Alonso Que era un piloto tope Uno de los tres mejores de la parrilla Pero que no podía ganar Entonces, ¿para qué vas a pagar 25 o 30 millones Los que cobrara Fernando Alonso? No lo sé exactamente Creo que eran 35 por lo menos cuando firmó Pero no lo sé ¿Para qué? Le vas a pagar esa cantidad de dinero A un piloto Que no puede ganar Invierte ese dinero Contrata dos pilotos Que cobren menos Como este año han sido Sainz y Norris E invierte ese dinero En nuevos ingenieros En nuevos jefes de equipo En Andrea Seidel En mejorar el coche Para tatatat Y consigue un coche competitivo El cual Cuando te permita Acercarte al top 3 Como ahora mismo McLaren Es el equipo que más cerca está Pues ya ahí Si ves que Sainz o Norris No dan la talla De competirte contra Hamilton Contra Verstappen Contra Leclerc Ya ahí Buscas un piloto top Que esto es muy fácil decirlo ¿Vale? Y esto me parece tan lógico Me parece tan lógico Que no me creo que en Renault No lo haya pensado nadie Por tanto habrá que ver Cuáles son los factores reales Por los cuales decidieron Apostar por Por el Kiardo A mí me da la sensación Que fue por orgullo ¿No? Como decir Que Red Bull no quiso sus motores Y ellos dijeron Pues te quitamos el piloto ¿No? Me parece un poco de orgullo Absurdo Pero bueno Da igual En general me da pena Porque creo que estos movimientos Hacen que el proyecto de Renault Tambalee un poco Y de hecho La nueva jefa Que entró en Renault A finales de temporada Ha dejado caer Que va a haber que estudiar Y va a haber que reformular El proyecto Renault En Fórmula 1 ¿No? O sea Llegó allí Dijo a Vite Bull A Vite Bull ¿Cómo van los resultados? Y dijo a Vite Bull ¿Qué resultados? Este año Este año no dan resultados Este año no hay No hay Se lo han pasado ¿Cómo no va a haber resultados? A Vite Bull No me estarás engañando Y a Vite Bull Ya el hombre encerrado Diciendo Bueno a ver Resultados no Pero tenemos ahí a Daniel Ricciardo Bailando para Instagram Y Daniel Ricciardo Bailando para Instagram Pues bueno Claro no se conforma Con lo que quiere Pero no me gusta No me gusta Porque creo que el proyecto de Renault En serio tambalea Y como el año que viene No tenga una buena temporada De verdad Mínimo volver a ser El cuarto equipo Creo que Va a haber que poner en duda Si lo vemos en 2021 Lo digo de verdad Tengo miedo a perder a Renault En Fórmula 1 Aunque creo que han hecho Un movimiento muy inteligente No sé si ha sido A Vite Bull La idea de quién Pero el fichar a Esteban Ocon ¿Por qué? Porque Renault Es en parte una empresa Del estado francés ¿Vale? O sea Francia Como país Tiene acciones sobre Renault Francia tiene una parte De acciones sobre Renault Y creo que el fichaje de Ocon Es muy inteligente ¿No? Porque A Vite Bull Está diciendo Si fichamos a un piloto francés De un talento Más o menos similar Al de Hulkenberg Y tal Presionamos un poco más A Francia como país Para que mantenga El proyecto vivo ¿No? Porque de esta forma No pueden Echar el cierre al equipo Con un piloto francés Porque se les podría criticar De no apoyar al deporte nacional Y tal Lo cual me parece un movimiento Muy inteligente ¿No? Pero veremos Si es suficiente Para que si no consiguen resultados En 2020 El equipo siga Pero bueno Me estoy metiendo mucho En temas extradeportivos ¿No? Lo importante es que A nivel de competición Pues han estado lejos Han decepcionado Lo creo a todos Insisto Creo que esperábamos más De Renault Esta temporada Y no puedo darles de nota Más que un 4 ¿Vale? Más que un 4 O sea Les podría poner menos Incluso Por el nivel de expectativas Que yo tenía Pero siendo justos Al final Han mantenido esa quinta plaza Es cierto que McLaren Les ha superado Pero nadie se esperaba Esta erupción de McLaren Pero hay mucho que mejorar ¿Vale? Porque insisto Renault no se le puede Poner la misma vara De medir que a Toro Rosso Es decir Renault es Renault Es una de las empresas De automóviles Más importantes del mundo Es una empresa Es una constructora de coches Que ha ganado mundiales De Fórmula 1 Y no se les puede medir igual Que a un equipo filial Con otro Rosso O que a un Force India O en fin Y ahora vamos con los pilotos Y este vídeo no va a durar 10 minutos ¿Vale? Spoiler ¿Qué pasa? Pues duró 1 10 minutos Suficiente Empezamos por Daniel Ricciardo El piloto faro El piloto guía Del equipo Que bueno Ha sido el líder ¿Vale? Tal y como se esperaba Y por lo que se le paga Esos 20 millones de euros Que se lleva Ricciardo Me parece que eran 20 O 26 Creo que eran 20 No se pagan por casualidad ¿Vale? Se pagan por un piloto top Y él ha demostrado que lo es Otra cosa es que con el coche No puedo hacer más Es verdad que tardó un poquito En coger el ritmo Pero cuando lo cogió ¿Vale? Cuando ya se dio cuenta De que con ese coche No se podía frenar Como en Red Bull Que podías frenar Incluso pasado la curva Ya empezó a quedar Por delante de Hulkenberg De manera relativamente constante ¿No? Y a demostrar Pues eso Que era el piloto número 1 Y es verdad que quedar noveno No parece una gran posición ¿No? Teniendo el quinto coche De la parrilla Pero hay que tener en cuenta Que pilotos como Albon o Gasly Corrieron media temporada En Red Bull Lo cual le saca De esta ecuación Así que técnicamente Ha sido octavo Solo por detrás De Carlos Sainz Que ha sido el mejor Del resto ¿No? Así que podríamos decir Que ha sido un poco El subcampeón De la zona media De la Fórmula 1 Y eso tiene mérito Con los fallitos Que ha tenido Renault Durante la temporada ¿No? Algunos fallos de fiabilidad Y tal Pero tiene mérito Tiene mérito estar ahí Porque es verdad que Renault Cuando ha tenido un fin de semana Sin problemas Cuando ha sido un equipo Que no ha tenido problemas Que ha pasado como tres veces En el año ¿Vale? Ha quedado bien Ha quedado bien Incluso ha competido Con McLaren ¿No? Pero el problema Es que ha habido Muy pocos fines de semana En los cuales No les pasará algo Entonces A mí me da pena ¿Vale? Me da pena Y me da rabia Ver un piloto Del talento de Ricciardo En un coche Que no le permite Demostrar lo que vale Sobre todo Cuando ya lo has visto En un coche competitivo Como era Red Bull El año pasado Compitiendo por ganar carreras Cada vez que podía Entonces Espero Que Renault Le pueda dar un coche competitivo De verdad que lo espero Creo que es bueno Para Ricciardo Para la Fórmula 1 Para Renault Para todos Pero lo veo poco Lo veo poco viable Aún así Pues oye Espero que no pierda La esperanza ¿Vale? Que no Que se mantenga Con ilusión En el equipo Que no No contamine ¿No? Porque al final Cuando un piloto Con tanto talento Está en un coche Que no le deja Demostrar este talento Puede Enfangar Todo a su alrededor ¿No? Y no ayudará A crecer Pero bueno Eso Ojalá pronto le den un coche A su altura No depende de él ¿Vale? Pero a su temporada Le toca dar un 9 ¿Vale? En serio Me parece que ha estado Por encima del nivel del coche Y que poco más Se le puede pedir a Ricciardo De verdad es que poco más Se le ha podido pedir este año Y ahora vamos con Nico Hülkenberg Décimo cuarto Con 37 puntos En la que ha sido Aparentemente Su última temporada En En Fórmula 1 Y a ver No ha hecho una mala temporada ¿Vale? Tú le es décimo cuarto Y No ha sido tan mala ¿Vale? La diferencia de puntos No es tan exagerada Con Daniel Ricciardo Pero Me ha vuelto a dejar frío De verdad Me ha pasado esta temporada Como con su carrera deportiva ¿Vale? O sea Me ha dejado frío No está mal No está mal Pero me ha dejado frío Siempre tengo expectativas Con Nico Hülkenberg De verdad Siempre las tengo Porque considero Que es un muy buen piloto Pero en ningún momento Ha podido demostrarlo Del todo en Fórmula 1 Y me da rabia Que Un tío con este talento Que lo tiene Se vaya a ir Sin pena ni gloria De la categoría Volvió a pasar Lo que le ha pasado alguna vez ¿No? Por irnos a momentos puntuales En Hokenheim Tenía la oportunidad De por fin Conseguir su tan ansiado podio Y volvió a fallar Que es un detalle Es una tontería Pero me ha vuelto a dejar frío Esperaba que le compitiera Más a Riquiardo Y no lo ha hecho mal Contra Riquiardo No lo ha hecho mal Pero No sé Cada vez que el Renault Estaba al 100% Quedaba claro Quién era el 1 Y quién era el 2 Y me da pena Porque Hülkenberg Le considero un muy buen piloto De verdad Pero Es que no 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 De verdad Me da pena Que se vaya a la Fórmula 1 Me da pena Porque considero que merece estar Hay pilotos con menos talento Que van a seguir en Fórmula 1 Pero es que Entiendo el movimiento De Fichar Ocon Por parte de Renault Es un piloto que parece Que no puede dar más Yo creo que ha tenido oportunidades Y no da No da ese salto De muy buen piloto A gran piloto Ese pequeño escalón No es capaz de superarle Y oye Creo que después de 10 años En Fórmula 1 Pues igual La oportunidad se ha tenido Así que En fin Me da la pena Me da la pena Que no este año que viene Y ojalá pueda volver En algún equipito De media tabla En la temporada 2021 Pero tampoco puedo decir Que me parezca Al injusto el movimiento Aunque parece que estoy diciendo Que la temporada ha sido horrible No le doy un 6 Creo que ha hecho bastante Insisto O sea Estar cerca de Riquiardo Durante la temporada Y competirle Me parece ya bastante meritorio Insisto Para mi Riquiardo Es un top 6 De la parrilla Y estoy siendo un poco malo Yo diría incluso top 5 Vale O sea top 4 Por qué no Pero eso Ha estado ahí Vale Ha estado compitiendo Lo ha hecho bien Ha fallado en los momentos puntuales Que puede haber conseguido más Bueno pues sí Pero ¿Quién no lo hace a veces en la vida? En general Le doy un 6 Vale Le doy un 6 Lo que pasa es que Mis expectativas Insisto lo que decía Con Nico Hülkenberg Son altas Son altas Yo espero siempre más De Nico Hülkenberg Entonces Le doy un 6 Vale Pero Otro a lo mejor le da un 7 Porque no esperaba tanto No sé Al final esto es muy personal Como es muy personal Darle like al vídeo Por ejemplo Le das like al vídeo Te suscribes al canal Y ves los 4 equipos en 10 minutos Que quedan aún de 2019 En esta serie Que quería acabar Antes de que terminara 2019 Pero ya no va a ser posible Vale Seguramente No lo voy a intentar Pero no vamos a llegar No lo voy a intentar